No me extraña que seas así, pues yo sé que siempre van de la mano La hermosura y la vanidad, lo del alma tú lo haces a un lado Y me ignoras sintiéndose así, con derecho de verme hacia abajo Conocer mi apariencia mejor, que la de un ilustre y pobre diablo Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como no es el mío Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo ha echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hace a su labor Seremos iguales, tan viejas tú como yo ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler, mucho más que a mí La balanza hoy está a tu favor, tú decides un sí o rechazarme Corazones como el que te ofrezco, no se hallan de sol, no se hacen Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como no es el mío Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo ha echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor Seremos iguales, tan viejas tú como yo ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler, mucho más que a mí Pero me perdonas Y eso a ti va a doler, mucho más que a mí